El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que en caso de que la operación siria sea injusta, pagará un alto precio económico. Estoy seguro que él, espero que reaccione racionalmente. Hay que entender que ellos han peleado entre ellos por muchas, muchas décadas. De hecho, han peleado por siglos entre ellos. Turquía emprende una operación militar en Siria, que tiene por blanco a las milicias kurdas de las Unidades de Protección Popular, que son aliadas de Occidente en contra del Grupo Estado Islámico. Ankara las considera terroristas por su vínculo con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que lleva una guerra de guerrillas contra Turquía. Trump anunció el domingo la retirada de militares estadounidenses de zonas cercanas a la frontera turca, poniendo las fuerzas kurdas aliadas de Washington a merced de la ofensiva militar de Turquía. Su decisión fue muy criticada. El miércoles, las regiones sirias cercanas a Turquía fueron bombardeadas por la aviación y artillería turca. Ankara anunció que militares y sus refuerzos sirios penetraron en el país vecino, marcando el inicio de la fase terrestre de la operación, aunque las fuerzas kurdas declararon que habían frenado la incursión. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó del fallecimiento de 15 personas, entre ellas ocho civiles. La comunidad internacional condenó esta operación militar, que podría dar paso al resurgimiento del Grupo Estado Islámico en la región. Las repercusiones pueden ser extremadamente serias y lejos del alcance humanitario, militar y político y de términos estratégicos. Por todas estas razones, llamamos a Turquía a detener inmediatamente la acción militar unilateral. Los kurdos decretaron una movilización general de tres días e instaron a los habitantes de la región a la resistencia frente a Turquía y señalaron a Estados Unidos y a toda la comunidad internacional como responsables en caso de catástrofe humanitaria. Desde 2011, el conflicto sirio ha dejado más de 370.000 muertos y millones de desplazados. Tridente de la región Tridente de la región Tridente de la región